Después de varios torneos de realizar un excelente trabajo, finalmente Ignacio Ambriz vio coronada esa magnífica labor con la obtención de un título de liga con el León, el equipo que mejor ha jugado en varios torneos y que no había logrado refrendar esa condición en los momentos cruciales en la liguilla, en la más reciente sin alcanzar la brillantez que sí lo distinguió en otros pasajes del torneo. El León se alzó como campeón con todo merecimiento para así confirmar y dejar sellada la calidad de Ignacio Ambriz como director técnico, muchos que seguían simplemente por la obtención de títulos ya le reconocerán lo que muchos le reconocíamos desde antes, ganar o no algún título, su capacidad como director técnico, la sensatez, la ecuanimidad, el buen trato con los jugadores, el saber sacarles el mayor jugo posible, convencerlos de jugar todos a lo mismo y de además desplegar un fútbol no solo eficiente sino también vistoso, espectacular. Un éxito rotundo de Ignacio Ambriz en el reciente torneo y un técnico que seguramente seguirá ganando muchas cosas. Pero a mucha gente se le olvida por todo lo que está viendo de Ignacio Ambriz como director técnico, lo que fue como futbolista. Magnífico jugador, un mediocampista de contención, excelente recuperador y distribuidor de los balones con una ubicación siempre adecuada, muy inteligente para pararse en la zona del medio campo en donde más podía beneficiar con su desempeño a sus equipos. Un jugador que además le pegaba muy bien de media distancia, de media y larga distancia. Pocos futbolistas mexicanos han sabido golpear la pelota con esa eficiencia, con esa pulcritud, con esa contundencia que distinguió a Ignacio Ambriz como futbolista. Y como muestra inmejorable están estos dos goles. Así le pegaba Ignacio Ambriz de media distancia. Este gol que anota con el Necaxa, equipo con el que vivió sus mejores momentos, aquel inolvidable Necaxa que marcó toda una época en nuestro fútbol. Así toma Ambriz este rebote. El balón botando, él en el centro del campo, unos 10 metros afuera del área, así la prende la pelota. Mejor no se le puede pegar ese balón para que, siendo tan distante el disparo, el portero simplemente no pueda hacer nada. Lo que el portero distingue hacia dónde va la pelota, ya le resulta imposible llegar a ella porque va perfectamente golpeada con una fuerza y una velocidad que solamente en aquella época Ignacio Ambriz y unos cuantos podían imprimirle. Y este otro gol, a balón parado, porque también por su buen disparo de media y larga distancia solía ejecutar estos a balón parado. Así todavía más retirado también al centro de la cancha, pero más de 20 metros fuera del área grande. Así le pega Ambriz. Para que este balón entre por ahí colocado y por abajo, tiene que ir golpeado con una fuerza inusitada. Y así lo golpeó Ignacio Ambriz. Dos de los muchos goles que anotó parecidos a estos, porque sus mejores goles eran así, de media distancia. Jugador inolvidable, director técnico, con una carrera muy promocional.